Hola, mi nombre es Karen López, soy docente de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Hoy vamos a ver dos formas de hallar el determinante de una matriz en forma general. Primero por el teorema de expansión de Laplace y después por propiedades y operaciones elementales entre filas. También vamos a estudiar lo que es la adjunta de una matriz y cómo utilizarla para hallar su inversa si existe. Por último, vamos a ver una pequeña aplicación de los determinantes. Ahora vamos a definir la notación que vamos a utilizar de aquí en adelante. Entonces, para escribir el determinante de una matriz, escribimos entonces la matriz entre dos barritas verticales. Tenemos primero dos casos especiales en los que ya tenemos la fórmula para hallar el determinante de una matriz si es de 2x2 o de 3x3. Procedamos entonces. Si la matriz es de 2x2, la fórmula ya está dada, observemos que hacemos lo siguiente. Multiplicamos primero los elementos de esta diagonal y a este resultado le restamos el producto de los elementos de esta diagonal. Veamos un ejemplo para que quede más claro. Si a es igual a 4, 3, menos 7, 5, entonces el determinante de la matriz sería el producto de los elementos de la primera diagonal, 4x5, menos el producto de los elementos de la segunda diagonal, menos 7x3. Quedaría entonces 20 menos menos 21. El resultado final de esta matriz sería el determinante igual a 41. Veamos ahora la fórmula para el determinante de 3x3. Ya la tenemos dada en función de tres determinantes de 2x2. Sin embargo, podemos recordar la fórmula más sencilla de la siguiente forma. Ubicamos primero las dos primeras columnas a la derecha del determinante. Después entonces multiplicamos estos elementos de estas diagonales y le anteponemos un signo positivo a cada uno de los productos. A estos resultados le restamos entonces los productos de cada uno de los elementos de estas diagonales. Veamos el ejemplo. Tenemos a de 3x3 igual a 3, menos 2 y 5, 0, 1, menos 3, 4, menos 7 y 8. El primer paso. Entonces ubicamos a la derecha del determinante las dos primeras columnas. Y luego multiplicamos las tres primeras diagonales que en este caso serían la primera diagonal 3, 1 y 8, su producto 24. Menos 2, menos 3, 4, su producto 24. 5, 0, menos 7, su producto 0. Ahora restamos las siguientes diagonales. La primera, menos 2, 0, 8, su producto 0. 3, menos 3, menos 7, su producto 63. 5, 1, 4, su producto 20. Realizando entonces todas estas operaciones el resultado final sería como determinante menos 35. Ahora veamos entonces una forma más general. Primero definamos lo que es el menor y el cofactor IJ de cualquier matriz cuadrada. Tenemos entonces la matriz de tamaño N, igual número de filas a el número de columnas. Primero definimos entonces el menor IJ como el determinante que resulta de eliminar la fila I y la columna J. Ahora, el cofactor lo definimos en función del menor. Simplemente entonces al resultado del menor IJ le multiplicamos. Menos 1 elevado a la I más J. Entonces veamos que si I más J la suma es un número par, el cofactor y el menor son iguales. Y si I más J es un número impar, tienen entonces signos contrarios. Veamos un ejemplo. A, una matriz de 3 por 3. Me piden calcular el menor 3, 2 y el cofactor 3, 2. Para el menor 3, 2 eliminamos la fila 3 y la columna 2. Aquí vemos entonces que nos quedaría como resultado un determinante de 2 por 2. Es decir, entonces tenemos 3, 5, 6, menos 3. El determinante entonces quedaría menos 39, utilizando la fórmula que ya hemos estudiado. El cofactor 3, 2 sería entonces menos 1 elevado. 3 más 2 quedaría 5. Entonces menos 1 a la 5 da menos 1 por el menor 3, 2. Tenemos entonces menos 1 y el valor del determinante del menor 3, 2 nos había dado menos 39. Por lo tanto ese producto igual a 39. Veamos entonces ahora sí lo que nos dice el teorema de expansión de Laplace. Me está diciendo cualquier matriz cuadrada, entonces de cualquier tamaño, el determinante puede calcularse de la siguiente forma. La primera, por cualquier fila, se denomina entonces expansión por cofactores a lo largo del iésimo ringlón. Escogemos cualquier fila, el resultado siempre tiene que ser el mismo. Después de que hemos escogido la fila con la que vamos a desarrollar el determinante, multiplicamos cada uno de los coeficientes por su cofactor correspondiente. Y evaluamos entonces la suma. Ahora, el determinante por columna. De nuevo escogemos cualquier columna. El determinante, el valor, siempre tiene que dar lo mismo. Después de que hemos escogido la columna, entonces multiplicamos cada uno de los coeficientes por su cofactor correspondiente y sumamos los resultados. Vamos a hacer entonces un ejemplo para que esto nos quede más claro. Tenemos A, una matriz de 4 por 4. Y nos piden calcular el determinante por la segunda fila y la cuarta columna. Empecemos entonces a desarrollar el determinante por la segunda fila. La tenemos resaltada aquí en rojo. Entonces observemos que menos 1, el elemento en la posición 2, 1, por el cofactor 2, 1. Más 0, que es el elemento en la posición 2, 2, por el cofactor 2, 2. Más 8, que es el elemento 2, 3, por el cofactor 2, 3. Y por último, más 3, por el cofactor 2, 4. Desarrollamos entonces esta suma y observemos lo siguiente. El segundo elemento es un 0. Es decir que no tenemos que hallar el valor de ese determinante, el menor 2, 2. Ya que 0 multiplicado por cualquier cosa nos daría 0. Entonces solamente tenemos que hallar acá 3 determinantes de 3 por 3. Con la fórmula que ya vimos. Entonces el valor del primer determinante, le eliminamos la fila 2 y la columna 1. Quedaría un determinante de 3 por 3. El segundo determinante, el menor 2, 3. Eliminamos la fila 2 y la columna 3. Y el tercer determinante, el menor 2, 4. Eliminamos la fila 2 y la columna 4. El primer determinante nos daría menos 130, menos 8 por 155, que es el segundo determinante, más 3 por 90, que es el valor del tercer determinante. Como resultado final obtenemos menos 1100. Ese sería el determinante original pedido de la matriz A. Vamos ahora a calcular el determinante por la cuarta columna y nos debe dar como resultado menos 1100. Entonces tenemos 5, que es el elemento en la posición 1, 4, por el cofactor 1, 4. Más 3, que es el elemento en la posición 2, 4, por el cofactor 2, 4. Más 7, el elemento en la posición 3, 4, por el cofactor 3, 4. Más menos 4, que es el elemento en la posición 4, 4, por el cofactor 4, 4. Como aquí ninguno de los coeficientes es 0, toca calcular entonces los cuatro determinantes de 3 por 3. Tenemos entonces acá los resultados. El valor del primer determinante, 50. Del segundo determinante, 90. Del tercer determinante, 144. Y el cuarto determinante, 28. Evaluando entonces las multiplicaciones y las sumas respectivas nos daría efectivamente el valor del determinante original pedido, menos 1100. Vamos a ver entonces ahora otra forma de encontrar el valor del determinante de una matriz utilizando propiedades correspondientes. Evaluamos primero entonces el teorema siguiente. ¿Qué me está diciendo? El determinante de una matriz triangular. Oseguemos que puede ser triángula superior o triangular inferior. Me dicen entonces, el valor de ese determinante es el producto de las entradas en su diagonal principal. Veamos un ejemplo. Tenemos primero A, una matriz de 3 por 3. Matriz triangular inferior. Entonces, el valor del determinante sería, menos 3 por 1 por 8, es decir, menos 24. Inmediatamente obtenemos el resultado. Ahora tenemos una matriz triangular superior. La matriz es de 4 por 4. El valor del determinante aplicando el teorema me dice, es el producto de los elementos de la diagonal, es decir, el 2 por menos 1 por menos 4 por 7, 56. Veamos ahora entonces dos casos en los que por simple inspección podemos hallar el valor del determinante, que es 0. El primer caso, si la matriz tiene una fila o una columna nula. Aquí observamos que esta matriz A tiene la segunda fila solamente de ceros, es decir, la segunda fila es nula. Por lo tanto, inmediatamente el determinante es 0. La segunda propiedad. Si la matriz tiene o dos filas o dos columnas, iguales. En este caso, la matriz de 3 por 3, la primer columna y la tercera columna son iguales. Por lo tanto, inmediatamente el valor del determinante es 0. Entonces, ahora el objetivo es, para cualquier matriz de cualquier tamaño, desde que sea cuadrada, vamos a aplicar entonces las siguientes propiedades y operaciones elementales entre filas. Para llevar entonces el determinante original pedido a un equivalente que involucre el determinante de una matriz triangular. En nuestro ejemplo, vamos a llevar entonces el determinante a una matriz triangular superior. Nos piden entonces calcular el valor del siguiente determinante. A es una matriz de 4 por 4. La tercera propiedad de los determinantes me está diciendo, si B, otra matriz, se obtiene al intercambiar dos filas de A, entonces el signo del determinante cambia. Entonces, aquí a nuestro determinante vamos a intercambiar la fila 1 con la fila 2. Observemos entonces, la propiedad 3 me está diciendo, el valor del determinante cambia. Es decir, que anteponemos un menos al resultado. Ahora, como nuestro objetivo, dijimos al principio, llevar la matriz a una triangular superior, vamos entonces a colocar ceros en estas posiciones. Donde está el menos 2, donde está el 3 y donde está el menos 1. La cuarta propiedad me está diciendo, si C, otra matriz, se obtiene al sumar un múltiplo de una fila de B a otra fila de B, entonces el valor del determinante es el mismo. Entonces, para poner 0, en lugar del menos 2, a la fila 2 le vamos a sumar dos veces la fila 1. Donde está el 3, entonces a la fila 3 le vamos a restar tres veces la fila 1. Donde está el menos 1, a la fila 4 le vamos a sumar la fila 1. Y de nuevo, entonces la propiedad me está diciendo, el valor del determinante no cambia. Ahora, este 8 lo vamos a convertir en 2, con el objetivo de utilizar la siguiente propiedad, que me dice, si D se obtiene a multiplicar una fila de C por un escalar K, que sea no nulo, es decir, K debe ser distinto de 0. Entonces, el valor del determinante de la matriz C es igual a 1 sobre K por el valor del determinante de la matriz D. Veamos acá, si yo quiero convertir ese 8 en un 2, multiplicaría la segunda fila por un cuarto. La propiedad me está diciendo, el valor del determinante sería 1 sobre un cuarto, es decir, 4. Sin embargo, podemos verlo de otra forma. Podemos decir entonces, que en este determinante vamos a factorizar el 4 de la segunda fila. Vamos a poner entonces ahora un 0 donde está el menos 10 y donde está el 6. La propiedad 4 me está diciendo que el valor del determinante no cambia si yo aplico estas operaciones elementales entre filas. A la fila 3 le vamos a sumar 5 veces la fila 2 para que me dé 0. Y a la fila 4 le vamos a restar 3 veces la fila 2 y ahí ese 6 cambiaría por un 0. El valor del determinante sigue siendo el mismo. Por último, ese menos 6 vamos a convertirlo en un 0 y observemos que ya nos quedaría entonces después una matriz triangular superior. El valor del determinante no cambia si hacemos la operación de a la fila 4 le sumamos 6 quintos la fila 3. Ya hemos llegado entonces a una matriz triangular superior y el teorema me dice el valor del determinante es multiplicar los elementos de su diagonal principal. Entonces el determinante original pedido sería menos 4 que está antes del determinante por el 1, 2, 5 y 9 veinteavos. El producto de esos elementos me daría al final menos 18. Ese sería el valor del determinante que pidieron en el ejercicio. Vamos a ver entonces otras propiedades de los determinantes más generales. Tenemos A y B matrices cuadradas ambas del mismo tamaño. La primera propiedad me dice el valor del determinante de un escalar por la matriz sería igual a el escalar elevado a la potencia es el tamaño de la matriz A por el valor del determinante de A. La segunda propiedad me dice el determinante del producto de matrices es el determinante de cada una de las matrices multiplicados o sea el producto de los determinantes. La tercera propiedad me dice si la inversa de la matriz existe esa es la condición entonces el determinante de la matriz inversa sería igual a 1 sobre el valor del determinante de A. Y la tercera propiedad me dice el valor del determinante de una matriz es igual al valor del determinante de su transpuesta. Vamos a ver entonces un ejemplo para que estas propiedades nos queden más claras. Me dicen entonces A y B son matrices cuadradas ambas de tamaño 5 y ambas son invertibles esto con el objetivo de poder aplicar la propiedad 3 y suponga que el valor del determinante de A es 4 y el valor del determinante de B es menos 3 me piden hallar entonces el determinante de 3 por la inversa de A por la transpuesta de la matriz B. Observemos entonces el procedimiento A a la menos 1 por B transpuesta es una matriz de 5 por 5 o sea que cuando saquemos ese 3 del determinante la potencia sería 5 el tamaño del producto de matrices ahora la segunda propiedad me dice yo puedo entonces separar ese determinante de A a la menos 1 por B transpuesta por el producto de sus determinantes la tercera propiedad me está diciendo el determinante de A a la menos 1 es 1 sobre el determinante de A y la cuarta y la cuarta me dice el determinante de la transpuesta de B es igual al determinante de B con el objetivo de utilizar las hipótesis que nos dieron en el ejercicio ya tenemos entonces todo para hallar el determinante original pedido sería 3 a la 5 por 1 sobre 4 por menos 3 resultado final menos 729 sobre 4 vamos entonces ahora utilizar los determinantes los cofactores que hemos visto para hallar la inversa de la matriz definamos entonces primero lo que es la matriz adjunta de cualquier entonces matriz cuadrada A la definimos como la matriz transpuesta de cofactores observamos acá que si A es una matriz de 4 por 4 serían 16 elementos o sea que hay que hallar 16 cofactores es decir 16 determinantes de 3 por 3 la matriz inversa entonces la definimos como 1 sobre el determinante de A por la adjunta de la matriz A observamos entonces lo siguiente tenemos en el denominador el determinante de la matriz A es decir que la inversa existe si solamente si el determinante de la matriz A es distinto de 0 esto con el objetivo de que no quede una indeterminación es decir que no quede 1 dividido entre 0 luego si el determinante de la matriz A es distinto es igual a 0 entonces A no tiene inversa veamos entonces una aplicación de los determinantes el ajuste de curvas supongamos entonces que tenemos 3 puntos en el plano y queremos hallar la ecuación de la parábola si existe Y igual A más BX más CX al cuadrado entonces que esta parábola pase a través de los puntos A B y C que nos dieron aquí tenemos el punto A menos 1 coma menos 2 el punto B 1 coma 4 el punto C 3 coma 1 procedemos entonces de la siguiente forma reemplazamos cada uno de los puntos en la ecuación es decir para A que es menos 1 coma menos 2 X vale menos 1 y Y vale menos 2 por lo tanto la ecuación quedaría A menos B más C igual a menos 2 para el punto 2 B igual a 1 4 la ecuación quedaría A más B más C igual a 4 y el punto C 3 1 la ecuación quedaría A más 3 B más 9 C igual a 1 es decir que tenemos un sistema de 3 ecuaciones y 3 incógnitas ese sistema tiene única solución solamente solamente si la matriz de los coeficientes tiene inversa entonces para aplicar lo que hemos visto en esta clase decimos entonces que el sistema tiene única solución si la matriz de los coeficientes el determinante es distinto de 0 entonces aquí el determinante es de 3 por 3 nos da 16 el determinante es distinto de 0 por lo tanto ese sistema tiene única solución ¿qué significa que tenga única solución? que solamente existe una ecuación cuadrática una parábola que pasa por los 3 puntos A, B y C resolviendo entonces el sistema con la inversa tendríamos que A vale 17 octavos B vale 3 y C vale menos 9 octavos es decir la única parábola que pasa por los puntos A, B y C es Y igual menos 9 octavos de X al cuadrado más 3X más 17 octavos en esta gráfica podemos observar el punto A el punto B el punto C y la parábola que pasa por esos tres puntos Hola soy Manuel Alejandro Clavijo Ceballos y te voy a enseñar a calcular determinantes utilizando GeoGebra en la ventana inicial de GeoGebra podemos cambiar a la vista de cálculos asistidos por computador mediante la herramienta CAS cuando activamos esta vista tenemos una línea de entrada adicional en donde podemos específicamente realizar cálculos simbólicos recuerda que para ingresar matrices debes hacerlo en formas de llaves y por filas la única diferencia de este modo de entrada con el modo de entrada de álgebra regular es que debes definir los objetos de manera fija con dos puntos antes del igual aquí vamos a ingresar una matriz cualquiera tres por tres voy a ingresar las componentes de la primera fila segunda fila y tercera fila como puedes ver se ha definido la matriz M ahora podemos utilizar la herramienta determinante para lo cual simplemente comenzamos a escribir la palabra determinante en inglés y luego de eso seleccionamos la matriz a la cual le queremos hallar el determinante como podemos ver el determinante de esta matriz nos dice que es menos 20 no es necesario definir la matriz antes de calcular el determinante si ya tienes claro cómo funciona el comando puedes definir la matriz dentro de los paréntesis del argumento de la función en este caso vamos a calcular el determinante de una matriz dos por dos voy a ingresar la primera fila y la segunda fila el resultado es menos cuatro hasta aquí la simulación y nos veremos en una próxima sesión para concluir hemos visto entonces otra fórmula para hallar la inversa y cómo podemos utilizar entonces el determinante para decidir si esta matriz tiene inversa o no adicionalmente hemos estudiado distintos procedimientos para hallar el determinante de una matriz unos son más eficientes que otros pero hay que tener en cuenta que por cualquier método el valor del determinante tiene que ser el mismo los invito entonces a ejercitarse resolviendo el ejemplo cuatro el determinante por propiedades y el ejemplo seis por cofactores con el objetivo de mirar que tienen el mismo determinante sie con el objetivo de mirar en este campo de mirar y el mismo en este campo y o